Un saludo para el señor Secretario General de Sindicato, Luis Alcaraz Sergio Coronado Allí va, compa Pancho, sus peticiones, compadre Nos vamos pa'l traque y abajito pa'l botón Compa Yuyo Complaciendo, compa, por acá, Panchito Por acá, por acá, Tecno Banda, Lobo Esto es el Aguacero Dice Para el señor David Peralta, bienvenido, señor Seguro que sí Allí va el Aguacero, las principales grabaciones, amigos Que anda pegando por allá en el hermosillo, en el hogar de sonora también El Aguacero, dice Salud pa' la gente, por lo nuevo, salud pa' ellos El Aguacola, la de Charco, Aguapieta, Sonora Saludando a las chicas guapas, siempre presentes Estamos solo que se está cayendo Mamita mía, ya me llené loco y con este frío comienza a matarlo Y la cerveza se va a estar acabando Y la cerveza se va a estar acabando Y la cerveza se va a estar cayendo Mamita mía, ya me llené loco y con este frío comienza a matarlo Y la cerveza se va a estar acabando Llámeme la puerta, mamita Y la cerveza se va a estar acabando Yo no aguanto más, el Aguacero Me estoy confinando Y la cerveza se va a estar acabando Yo no aguanto más, el Aguacero Me estoy confinando Salud pa' los niños, baila ahora Arriba un guacieto, compadre La cerveza se va a estar acabando Y ábreme la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más, el Aguacero Me estoy confinando Y ábreme la puerta, mamita Que me estoy mojando Ya no aguanto más, el Aguacero Me estoy confinando ¡Cumbia, cumbia, compadre! Arriba un aposón y de García, compadre ¡Woo! ¡Vána, Lepía! ¡Vána, Pa' Boston! ¡Vána, Pa' Boston! ¡Yay!